Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriel Alexander López Alvarado y soy parte del equipo INOTEP en la Universidad Gerardo Barrio, Centro Nacional Estrutana. En esta ocasión voy a presentarles un prototipo, un proyecto que hemos venido trabajando hace algunos meses con el equipo INOTEP. Se trata de este prototipo, este requisito es un RoboSapiens originalmente, pero ha sido modificado de tal forma que le hemos podido añadir una placa Arduino, la cual controla las 65 funciones que él posee. Hacemos una transformación de código a través del software especial, lo pueden ver aquí. Todas las funciones que pueden observar, algunas de ellas porque son bastantes. Y lo controlamos también a través del Bluetooth, a través del móvil, con una aplicación especial que se llama BlueChamp. Vamos a hacer una demostración a mostrarles algunas de las funciones que él posee. Quiero decirles también que es la primera versión. Esta versión puede ser modificada a futuro, puede agregarse más funciones, agregarle más código para que haga muchas cosas. Él trae audio incorporado, trae movimientos que vamos a verlo a continuación. En la introducción pudieron ver que él mueve un brazo y eso se manda a través del teléfono, la señala la placa Arduino y la interpreta como movimiento. Vamos a verlo una vez más. El robot tiene mucha movilidad, los brazos se mueven sin ningún problema. Tiene sensores en sus dedos, podría llamarse, en la parte de abajo, en los pies. Tiene sensores infrarrojos también. Los ojos son dedos que indica... Tiene una función especial donde indica los lados, como si ve para un lado o ve para el otro. Vamos a mostrar otra de las funciones que hemos preparado para este prototipo. Es una pose que él hace y vemos como también él interpreta y él hace un tipo de voz bien ronca. Esta es la función de karate, si no me equivoco. Si quieren verlo caminar un poquito, pues vamos a hacerlo caminar. Se mueve perfectamente para detenerlo cuando mandamos otra función. Y lo podemos obtener, ya que acaban de recalcar que él trabaja a través de secuencias. Es una programación secuencial. Bueno, ha sido un gusto haberles presentado a RoboSapium, que es un bautizado como Mr. T. Con esta última función, pues me despido. Es bien coqueto también el robot. Si quieren, nos vemos pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.